Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a continuar analizando la actualidad de la comarca como ya solemos hacer en estos minutos, pero nos vamos a centrar en uno de los municipios de Ferrolterra como es el municipio de Ares. Vamos a analizar pues un poco la actualidad municipal, la actualidad política de este consello en diferentes ámbitos, en el ámbito por ejemplo urbanístico, en el ámbito también económico, dos asuntos, dos áreas pues realmente importantes en cualquier consello, en este caso también lo es en el de Ares. Y para hablar de estos temas hoy contamos una vez más con el portavoz del Partido Popular de Ares con Juan Sisto. Señor Sisto, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de dos proyectos que preocupan en los últimos días al Partido Popular de este municipio como son la construcción, bueno, quizás se puede decir que es un proyecto, ¿no? La construcción del cementerio y el tanatorio. ¿Cuáles son los motivos de que el PP se preocupe por estos proyectos? El proyecto de lo que es el cementerio tanatorio es un proyecto que se lleva intentando hacer desde el año 2001. Hubo bastantes, varias ubicaciones en su día y esto tiene que pasar siempre por una comisión de urbanismo. Lo que yo me quedaría sorprendido que el último viernes, que fue el viernes pasado, el día que se hacen las comisiones no hubo comisión de urbanismo. Es una cosa que sorprende a la gente que dice, hombre, porque si todas las semanas hay una comisión o todos los viernes hay una comisión, todos los meses no existe esa comisión de urbanismo. Bueno, mi sorpresa fue que al día siguiente salen las noticias que se va a hacer Julio Iglesias Redondo, el alcalde de Ares va a hacer el cementerio tanatorio, está elaborando el proyecto y los trámites ya están en medio ambiente. Yo quedo sorprendido, salen unas fotografías a vista cenital, debe ser del SICPAC, y yo quedo sorprendido y claro, la gente me empieza a llamar. Oye, ¿qué ocurre? Con el plan urbanístico, si nosotros, tal y como ponían las fotografías, es un núcleo urbano y la gente, claro, se ponía a preguntar. Entonces, yo como no tenía contestación, como no nos habían hablado nada, ni tanto en la comisión de urbanismo, ni como en la junta de portavoces, lo que hice fue solicitar una comisión extraordinaria de urbanismo. Hablando con lo que es la concejala, dijo que no había ninguna urgencia, que eso iba para largo, y digo yo, hombre, urgencia tiene que haber desde el momento en que lo publicáis en lo que es la empresa. Entonces, yo lo que solicito es la ubicación, porque no se sabe dónde está, la ubicación de lo que es el cementerio tanatorio, el proyecto, si está hecho el proyecto, y los trámites a nivel de que están, porque yo lo desconozco absolutamente todo. Bueno, y hablando de esa ubicación para el Partido Popular, me comentas que desde el 2001 se está trabajando en este proyecto, ¿no? Sí, sí, se está trabajando en el proyecto, el Partido Popular presentó en su día un proyecto con una ubicación, pero claro, se fue dilatando en el tiempo, el Partido Socialista en un principio presentó otro, y yo quedo sorprendido que yo no sé si va a ser ahí, o sea, yo lo que veo es una fotografía y nada más, simplemente informándole a la comisión de urbanismo, a lo que es la concejala, dice que no convoca a comisión porque no hay nada que convocar. Entonces, a mí lo que me queda, vamos a ver, si la concejala de urbanismo está formada por la concejala de urbanismo, que tiene dedicación exclusiva, está formada por dos aparejadores, está formada por un coordinador de urbanismo, a la sazón el portavoz del NAL, está formada por un asesor de urbanismo, y está formada por un auxiliar de urbanismo, si en un mes, si en un mes no hay nada que decir de urbanismo, yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, y si hablamos de esa ubicación, señor Sisto, ¿cuál es para el Partido Popular la ubicación idónea para esos dos, para el cementerio y para el sanatorio? La presento en su día, es una carretera que es local que va desde el Ayuntamiento de Ares, Ayuntamiento de Ares, perdón, desde Ares hasta Chanteiro, y hay unas fincas que están alejadas, están cerca de la carretera y alejadas de cualquier centro urbano. Entonces, en su día se hizo que hay 5 o 8.000 metros cuadrados que son idóneos para hacer dicho proyecto. Bueno, un proyecto que podría ser en ese lugar, y hablaba antes de la comisión de urbanismo que no se ha convocado. Además de este asunto, ¿hay otros asuntos importantes relacionados con urbanismo que al Partido Popular le preocupen? Bueno, estamos pendiente, que es lo más importante, del plan que se está realizando. Bueno, nosotros hasta el día de hoy no tenemos ninguna comunicación, va a parecer que para desde el 2011, no tenemos ninguna comunicación de qué nivel está dicho plan. No sabemos absolutamente nada, no se nos comunicó nada porque piensan que todavía no está nada realizado. Bueno, me hablaba antes de las preferencias del Partido Popular por esa ubicación. ¿Teme el PP que se cambie o que no sea donde el partido quiere que sea ese tan alto y ese cementerio? ¿Teme que ante la falta de información, pues finalmente se escoja otro lugar para esos dos espacios? Evidentemente sí. Yo es que no tengo información. No nos han dado información. Yo espero que la comisión extraordinaria la convoque. Tiene casi un mes, quince días y diez días después. Yo es que no tengo información. Si la información que sale son las fotografías que salen cenitales, hombre, es que es pegado a un centro urbano. Pegado. Y además, todo lo que se desarrolló al lado de ese centro no se podrá edificar. Si es eso. Yo es que no lo sé porque simplemente es una fotografía, un proyecto y que está en los trámites. Lo explicará en su día. Tampoco me comenta que se conoce nada desde el Partido Popular acerca del plan de urbanismo y en estos planes suele haber un plazo, ¿no? Un plazo de tiempo, ¿no? Para concluirlo. Sí, sí, en los plazos. Nosotros hasta ahora no nos dieron información, entonces no sabemos en qué nivel está. Bueno, ¿y qué plazo considerado o tiene conocimiento el Partido Popular que es, digamos, el fin para realizar el plan de urbanismo y que esté aprobado? Hombre, siempre llevan unas trabas. Evidentemente, la Junta tiene que supervisarlas, pero tal y como va, yo pienso que va muy para largo. Muy para largo porque lleva un año y medio y no da ninguna información. Es que no sé, no sé a qué nivel está. Yo supongo que llevará bastante tiempo porque un plan de urbanismo tiene que llevar, tiene muchos impedimentos, tiene muchos, dijéramos, trabas a través de medio ambiente y pienso que lleva bastante tiempo. Algo que no se ha convocado también y que el Partido Popular, pues, ha mostrado su preocupación es la Junta de Portavoces, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias cree que puede tener esta no convocatoria en este caso? Hombre, la Junta de Portavoces es la antesala de un pleno. Siempre se convoca con 48 de antelación para convocar un pleno. En un ayuntamiento, las directrices legales para llevar un ayuntamiento son bastante fáciles. Hay tres leyes que son, dijéramos, las columnas vertebrales, los pilares vertebrales de un ayuntamiento, que son la Ley de Bases del Régimen Local, que es el ROF, el Reglamento de Reglación y Funcionamiento de las Entidades Locales, y el RON, que es el Reglamento de Organización Municipal del Ayuntamiento. Es lo que regula los plenos, las juntas, las comisiones, esos tres. Después habrá otro tipo de leyes, pero esas tres leyes son las que juegan con el funcionamiento de un ayuntamiento. El RON dice que tiene que haber un pleno al mes. El RON del Ayuntamiento de Ares, el Reglamento de Organización Municipal de Ares, dice, el día 6 de junio de 2011, en la primera corporación que se hizo, dice, Julio Iglesias, dice, habrá el último pleno, el último jueves de cada mes, un pleno ordinario, el último jueves. Si el último jueves de cada mes es un festivo, se traslada directamente al viernes siguiente. O sea, este jueves sería el viernes. Y si es sin ave o es festivo, automáticamente se celebrará el jueves de la semana siguiente. Julio Iglesias Redondo. Evidentemente, lo que salió a la prensa, que no se celebrará el pleno porque no había nada urgente, no había nada que decir, y que se celebra para el mes siguiente. En cualquier caso, ya está incumpliendo. Es que incumple sistemáticamente lo que son las leyes. La legislación está cumpliendo sistemáticamente. Estos tres reglamentos que digo yo, los reglamentos y la ley de bases, los está incumpliendo sistemáticamente. Si no convoca la Junta de Portavoces, si no convoca las comisiones, si los expedientes los paraliza y no convoca el pleno, no puede decir que no hay nada acá, que no es porque no haya materia. Porque hay materia y de sobras. El pleno ordinario, si se realiza, hay materia para estar hablando hasta las dos, hasta las tres, hasta las cinco, debatiendo sobre el pleno ordinario del mes de marzo. Para mostrar un botón, las resoluciones de la alcaldía, tienen que darlas en todos los plenos ordinarios. Hay resoluciones de la alcaldía en este mes, las hay. Son dudosas, las hay. Un contrato de un albañil, en este mes. Un contrato de un albañil. Con informe desfavorable del secretario. Otra vez. Con informe desfavorable del secretario. Que no es ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El secretario no sé qué cometido tiene. Pero si es informe desfavorable, contrato de un albañil. Criterios. Ni igualdad, ni mérito, ni capacidad. A dedo. Digo, hombre, pero si es por un tiempo, por cuatro meses, por cinco meses, por el tiempo que sea, pero llamas al INEN o lo haces de alguna manera. Coge cuatro o cinco. Resolución. Hay tema para hacer el pleno. Sí, eso. Segundo. Una subvención que se perdió del FEIS. El FEIS es el antiguo plan Zapatero. El fondo estatal de inversión local. Hablo del plan de Zapatero. Se consiguieron 231.000 euros. Para Ares. Estaba el alcalde y lo veo la hable. Entonces, ¿qué quería hacer? Una casa del patín, remodelarla y convertirla en la casa de suventud. Es una buena opción. Yo no lo dudo. Buena idea y buena opción. ¿Qué ocurre? Que hay unos plazos. Recibe el dinero y los plazos los incumple. Hay una serie de negligencias que no comunica él. Él no comunica. Hay una serie de negligencias, pero continuamente. Certificaciones fuera de plazo. Bueno, hablo seis o siete negligencias seguidas. ¿Qué ocurre? El Ministerio de Administraciones Públicas les pide un documento y lo sigue. Hace un seguimiento de este plan. Y es totalmente desastre. Reconocen, reconocen ellos mismos que sí que se hizo mal. Reconocen. Pero lo que no reconocen es que el día 5 de marzo, este 5 de marzo, se acaba la vía administrativa. Se acaba. Ya no existe más que el 5 de marzo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le exige el pago de los 231.000 euros de la subvención más los 33.000 euros de intereses. O sea, le exige el pago de 264.000 euros este 5 de marzo pasado. Este 5 de marzo pasado había que pagar ese dinero por vía, a través de la vía administrativa. Se acabó. Él ahora lo que hace es, por la vía judicial, lo recurre un contencioso administrativo. Que puede salir bien o no puede salir bien. Lo que está claro es que se hizo mal, se hizo mal todo el expediente. Hay tema para hacer un pleno. Sí, hubo una inspección en el pasado de los servicios sociales de la Junta. Porque resulta que se repartió mal lo que es la ley de dependencia y la ayuda a domicilio. Hizo un reparto mal. El cómo cobrar el dinero lo hizo mal. Lo hizo de manera lineal y la Junta tenía otra manera de ejecutar lo que es la ayuda a domicilio. Lo hizo mal. Vino una inspección de la Junta. Tuvo que ratificar. A día de hoy, la gente, claro, está diciendo, oye, pero si me decían que tenía que pagar esto, ahora pago lo otro. Hay temas para hacer un pleno. Pero claro que hay. Sobran temas para hacer un pleno. Los impuestos de vehículos, lo sube el 45%. El impuesto de rodaje de este año sube el 45%. Esto, claro, viene a causa del plan de ajuste que en su día se metió por malgastar el dinero que tenía. Cogió 2.800.000 euros y tiene que subir impuestos. Porque lo que es personal no baja, sino que encima lo aumenta. El personal lo aumentó. Aumentó con informe desfavorable de lo que es el secretario. El auxiliar de la Casa de la Juventud. Lo aumentó. Tiene ahora lo que es auxiliar de ludoteca. Que eso sí que es paradójico. Vienen los presupuestos auxiliar de ludoteca. Y no hay ludoteca. Entonces, lo que tienes que hacer, pues eliminar la plaza. La recolocarás por otro lado. Será problema tuyo. Hay para hacer pleno. Hay sobra para hacer pleno. Hablamos. Hablamos. Hablamos.